Hermanos, comenzamos un nuevo año litúrgico que se denomina Ciclo B y con él comenzamos un nuevo tiempo de Adviento. Son cuatro semanas en las que nos preparamos a celebrar el nacimiento de Jesús mediante el arrepentimiento y la práctica de la caridad. El Adviento es el tiempo de la confiada y vigilante espera del Señor que nos trae la salvación. En este primer domingo, Jesús nos exhorta a vigilar, a no dormirnos. Tenemos que estar en vela. Comenzamos esta celebración cantando. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con todos los Espíritus. Queridos hermanos, que la salvación que está cerca de nosotros porque llega a Cristo los haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con todos los Espíritus. La corona de Adviento es la fórmula más habitual y más sencilla de ir iniciando los domingos de Adviento. La corona de Adviento tiene cuatro velas de colores diferentes y cada domingo de Adviento se enciende una. Iniciando este tiempo, el Sacerdote bendice la corona y encendemos la primera vela. Queriendo simbolizar nuestro compromiso de mantenernos atentos al auténtico espíritu de la Navidad, encendemos el primer sirio de la vigilancia, comprometiéndonos a vivir con un espíritu de fe. Señor, queremos estar despiertos y vigilantes porque Tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Nos traes la liberación. Cantamos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Bendice Señor esta corona de Adviento y a Tus hijos que en este día comenzamos la espera del Salvador. Por Jesucristo, nuestro Señor que bebe y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconciliémonos con Dios y pidamos humildemente perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de mí, ten piedad, Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Dios, ten piedad de mí, 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 ten piedad de mí. Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo israelita acude a Dios para que baje a salvarlo, recordándole que es nuestro Padre y Redentor. Dios es fiel mientras esperamos la venida, no nos falta ningún don de la gracia. Lectura del libro de Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste portentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti que hiciera tales cosas por lo que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado desde siempre. Fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierde para cerrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. todos somos la obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar la viña que plantaste, ven a visitar la viña que plantaste, que hiciste vigorosa. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Llega a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concebido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las palabras y las del conocimiento en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este nuevo ciclo B, leemos el Evangelio de Marcos. El Señor quiere que vivamos en una responsable vigilancia, esperando su venida gloriosa. De pie, cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje y deja su casa al cuidado de sus servidores. A cada uno le asigna su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Entonces, estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, les digo a todos, estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Bueno, ya estamos en diciembre. A veces el calendario litúrgico nos permite empezar el tiempo de adviento en los últimos días del mes de noviembre. Pero este año viene un poco corrido el calendario desde el punto de vista litúrgico en cuanto al calendario civil. Así que, en fin, igual da lo mismo. No cambia mucho la cosa. Para nosotros son cuatro semanas. Decíamos al comienzo, simbolizada en este tiempo de espera, de preparación, de expectativa en la corona del viento. Que muchas familias tienen la costumbre de hacer, de preparar en su casa para después dar lugar al árbol de navidad o al pesebre. Y con las cuatro velas que se van encendiendo en cada fin de semana. A veces, cuando se puede, las velas son de colores. Nos reíamos recién porque mi mía anunciaba cuatro velas de colores y no son de un solo color. Pero bueno, no importa, ¿eh? Claro, porque cada semana... Tres son de un color y una es más clara. Y una es más clarita. En realidad es así, sí. Es verdad. Tres son violetas y una rosada. Pero bueno, igual estamos en composición con el adviento acá. Nuestro florista siempre tiene en cuenta esos detalles, ¿no? Así que bueno, agradecemos. La cartelera nos recuerda... Yo a veces me olvido de la cartelera, ¿no? Pero siempre Rosa nos prepara con cariño. Porque son como pequeñas cosas que van reforzando el mensaje de este tiempo, ¿no? Adviento, no dormirse, viene el Señor. No dormirse, viene el Señor. Así terminaba el Evangelio. Jesús dice, lo que les digo a todos, les digo a ustedes también, hablándole a los discípulos. Estén prevenidos. Otra traducción, en todos casos dicen, bueno, no se duerman. Estén en vela, en vigilia, en expectativa. Esto no quiere decir no descansar y no dormir, el descanso físico, sino el corazón en expectativa. La vida en expectativa. Así como en muchas cosas de nuestra sociedad se empieza a preparar las fiestas de fin de año, la misma Navidad, bueno, nosotros particularmente queremos pedirle a Dios que nos ayude a preparar el corazón, ¿no? Porque si hay un lugar donde quiere venir Jesús a nacer es justamente nuestro corazón, un corazón bien preparado como el de María. María fue preparando toda su vida y Dios la ayudó, la preservó de muchas cosas, la protegió especialmente hasta el momento mismo de la concepción y la acompañó a Dios con su amor y con su providencia, incluso hasta la muerte y la resurrección de su hijo. Esto no le quitó a María esfuerzo, ni dolor, ni sufrimiento, ¿no? Simplemente que, en todos casos, María sabía y sentía la presencia de Dios. Y no es lo mismo en la vida sufrir solo que sufrir acompañado. Más aún, sufrir querido, siendo querido, siendo amado por quienes están a nuestro lado. Hoy, hablando del sufrimiento, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un mensaje, muy breve, no son más que tres párrafos, donde pide que este fin de semana recemos en todo el país, en todas las parroquias, las iglesias, las capillas, las comunidades, por los 44 marinos fallecidos. Ya es prácticamente imposible encontrarlos con vida. Aún no escuché la noticia esta tarde, pero estaba la posibilidad de que se encontrara el submarino, de ahí en más, a poder rescatar a 400 metros, 500, los cuerpos, es otra historia. Sí, eso habrá que ver. Pero, bueno, la Conferencia Episcopal, más allá de la expectativa y de la esperanza que hay que ser muy respetuoso de cada uno de los familiares, sin embargo, nos ha pedido que recemos y nos ha querido dilatar más este tiempo. ¿No es cierto? Creo que hubo un intento por declarar un duelo nacional de parte del presidente. Algunos familiares se molestaron, se enojaron, pidieron que esperen. Me parece muy bien. El presidente prefirió, entonces, respetar ese pedido, ese deseo, más allá de que, la verdad, que humanamente es prácticamente imposible. Se ha superado más del doble de los días de posibilidad de vida. Es prácticamente imposible encontrar a alguno con vida, ¿no? Bueno, nosotros vamos a rezar. Queremos rezar por ellos, por los 44 Marines. Pero también tenemos que rezar, sobre todo, por sus familias, ¿no? Ya lo dijimos aquí el fin de semana pasado. Si ustedes vieron la misa, recordarán que hablamos de este tema. Bueno, el comienzo del Acuare, del Adviento, viene marcado también por esto, ¿no? Por eso me parece que fue oportuno el pedido de la Conferencia Episcopal. Y hay un párrafo muy cortito, la verdad que no imprimí el texto, no tenía para imprimirlo, pero hay un párrafo que me llamó la atención porque es tan humano, tan cercano, pero dice algo así como que cualquier palabra que se pueda decir en este momento no atenúa en nada el sufrimiento y el dolor de las familias. Y es cierto, es así. Quienes ahí, por ahí, a veces nos ha tocado vivir experiencias de este tipo, el silencio a veces hace más bien que cualquier palabra o que muchas palabras, ¿no? El silencio es una forma de estar, es una forma de acompañar, muy respetuosa, ¿no? Entonces, nosotros queremos acompañar con eso, con el silencio ante el dolor de tantas familias, y sobre todo queremos acompañar con la presentación de nuestras oraciones a Dios. Así que en esto también tenemos que estar prevenidos, es decir, prevenidos en el sentido de estar en vigilia, en oración, pidiendo a Dios por todas estas familias. No son pocas, no importa que sean dos, que sean tres, pero de todos modos son 44, ¿no? Es cierto que si uno suma la cantidad de muertos por violencia o por otras situaciones en el país, hay eso y mucho más, pero esto es una verdadera tragedia, son personas que estaban en servicio al cuidado de nuestra patria, de nuestras riquezas, de nuestra soberanía, ¿no es cierto? Entonces, por eso queremos rezar y pedirle a Dios particularmente. Mientras tanto, nosotros nos metemos en esta primera semana de Adviento, respondiendo al llamado de Jesús, en este caso también de la Iglesia. Por eso Jesús pone este ejemplo tan sencillo que dice cuando el dueño de una casa, de un campo, de una propiedad se va de viaje, dice que le pide a sus servidores que cuiden de su propiedad, de su casa y particularmente dice que le pide al portero que permanezca en vela, ¿no? Bueno, en este caso cada uno de nosotros somos como el portero, que tenemos que permanecer en vela en nuestra vida, es decir, cuidando nuestra vida, nuestro buen corazón para la llegada del Señor. Para nosotros la Navidad tiene fecha siempre, ¿no? No es una sorpresa. Sabemos que la celebramos el 24 de diciembre de cada año, ¿no? Pero el llamado a la eternidad sí que es una sorpresa, nunca sabemos cuándo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso el Adviento tiene esta finalidad pedagógica, educativa del corazón y del espíritu, ¿no? Nos ayuda a transitar las vidas siempre preparados. ¿Con una mirada negativa? No, con una mirada positiva, ¿no? Con una mirada positiva, una mirada de esperanza y de encuentro. Casi que cuando logramos esto como una forma de vida, después no importa cuándo, si antes o después. Lo importante es que Dios nos conceda la gracia y por nuestro esfuerzo también de que sea un encuentro feliz y en paz y con alegría, ¿no? Hay encuentros que evidentemente son más, como más, no solo inesperados, no solo sorpresivos, más duros, ¿no? Y uno piensa en el encuentro de estos 44 marines con Dios, ¿no? Bueno, vaya a saber cómo se dieron las cosas y si algún día podremos saber cómo fue el acontecimiento. Pero lo que sí yo creo es que Dios tiene una misericordia particular, ¿no? Para con aquellas personas que les toca un accidente trágico como es este, tener que entregar su vida. Dios tiene una misericordia particular. A veces Dios da la posibilidad de prepararnos. Una enfermedad corta, una enfermedad larga, un diagnóstico irreversible. Bueno, puede ser lo peor, pero también puede ser lo mejor en el sentido de que nos da tiempo a preparar bien nuestro corazón y nuestra vida. La vida es un ejercicio, es una escuela, es una gran escuela. Asistir a esta escuela a veces es duro y no es fácil, ¿no? Pero en realidad casi que tendríamos a considerar una dicha poder asistir a la escuela, a la escuela de la preparación para el encuentro con Dios. Me parece que lo sorpresivo muchas veces, bueno, tal vez no sea lo mejor, tal vez no sea lo mejor. Es decir, entonces, solo Dios sabe cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias. No es que Dios lo quiera o lo mande así, es la condición humana. Yo no creo que Dios haya mandado a morir los 44 marines de esa manera. De ninguna manera creo en un Dios así. Son las circunstancias históricas, temporales, los límites de la humanidad, los límites, la finitud de la condición humana, la fragilidad, la tremenda fragilidad de nuestra vida que hace que a veces la vida terrena se vaya de un abrir y cerrar de ojos en fracción de segundos. Y otras veces esta vida hay que ir entregándola en un proceso más o menos corto o más o menos largo. Y otras veces es la simple vida. ¿Cuánta gente hay que muere de viejo o de vieja? Lo digo con cariño, ¿no? De que murió con 80 años, con 90 años, de viejo, te dice el médico a veces. Y es verdad, muchas veces pasa así, ¿no? Es decir, el organismo se deteriora de tal manera que ya no da más. Su corazón no da más o su organismo no da más. Y también son situaciones que a veces lo vemos. En todo esto, nuestros abuelos antes nos decían que hay que pedir por una buena y santa muerte, que no tiene nada que ver con el otro, el de hueso ese. Exacto, no tiene nada que ver. Pedir a Dios una buena y santa muerte significa pedirle a Dios la gracia de estar siempre preparados, no dormidos, sino con las valijas listas, las del corazón, para el encuentro con Dios. Dios no nos quiere sorprender, sino que nos quiere dar oportunidad. Si bien es cierto, como dice acá, que no se sabe el día y la hora, pero no es que Dios está orando a propósito para encontrarnos infraganti. No, no, eso no es de un padre humano y mucho menos de un padre Dios, ¿sí? A veces hemos predicado la imagen de un padre demasiado severo, de un Dios como que está esperando que nos mantemos una gran macana y en ese momento darnos con todo. No es así, no es así. Dios, todo lo contrario, es un padre que nos da una y otra oportunidad. A veces, tal vez, nosotros no nos damos cuenta. A veces la vida se nos va porque uno no calcula. Piensa que, a ver, que lo normal va a ser qué sé yo con qué promedio de vida. Y por ahí lo normal no es eso, es decir, se dan también otras situaciones. Entonces, sea lo que fuere lo importante en todos, pero en todos los casos, es que vivamos preparados. Y que ese vivir preparado no nos tiene que generar angustia, sino que nos tiene que dar paz. Y por eso tendríamos que cada noche irnos a descansar diciéndole a Dios, ven Señor Jesús. Cuando quieras, ¿no? Fíjense que nosotros eso lo repetimos en cada misa. Cuando decimos acá, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y ese ven Señor Jesús es un pedido que cada uno le decimos a Dios que venga a nuestro encuentro. A veces una voz bajita le dice también de paso, pero todavía no. ¿Verdad? Y está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero yo les digo bajito así, ¿eh? Pero todavía no, ¿eh? Pero en definitiva sabemos que algún día Dios tomará en serio nuestra plegaria, nuestra súplica, que algún día Dios tomará nuestro pedido, nuestra palabra, ven Señor Jesús. Y en estas cosas mejor siempre estar preparados. Iniciamos así entonces este tiempo tan hermoso en la vida de la Iglesia, tan esperanzador, que es el tiempo de Adviento. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padre Todopoderoso, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la Iglesia de Dios Padre Todopoderoso. Creador del Cielo y de la Iglesia de Dios Padre Todopoderoso, creó en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Recemos ahora, hermanos, pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades. A cada oración pedimos, ayúdanos a preparar tu venida. Por el Papa, obispos, sacerdotes, para que con sus palabras, gestos y ejemplos, nos hagan despertar a la vida que Cristo viene a traernos. Oremos. Ayúdanos a preparar tu venida. Te pedimos, Padre, por todos los pueblos del mundo, por nuestro país, por nuestra ciudad, para que en este tiempo reconozcan al Mesías que viene para la salvación de todos. Oremos. Ayúdanos a preparar tu venida. Por todas las familias, especialmente las que han perdido un familiar, las separadas, para que preparen la venida del Salvador con esperanza y amor. Oremos. Ayúdanos a preparar tu venida. Por esta fundación, Radio María, para que Jesús, en su venida, traiga fortaleza para todos los que trabajan en ella y surjan nuevos proyectos. Oremos. Ayúdanos a preparar tu venida. Por los niños y jóvenes, para que Jesús los acompañe en su crecimiento y tengan ejemplos de valores cristianos. Oremos. Ayúdanos a preparar tu venida. Por todas las intenciones, por todas las intenciones de los que siguen esta transmisión, para que todas sean atendidas y vivan este tiempo con esperanza. Oremos. Ayúdanos a preparar tu venida. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los dones de pan y vino que presentamos en esta liturgia serán convertidos misteriosamente en esperanza de redención. Llevemos. Llevemos al Señor, el vino y el pan. Llevemos al alpan, la Biblia y el pan. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Recen hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la guasa y gloria de su nombre, para que lo vienes de todas sus amistades. Acepta Señor los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Vantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias Padre Todopoderoso. Por Cristo Señor nuestro, Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne. Para realizar el plan de salvación trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, llenos está el cielo, Dios del universo, llenos está el cielo, Dios del universo, llenos está el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que derrames el rocío de tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque él mismo en la noche que iba a ser entregado estando a la mesa con sus discípulos tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar te gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta misa, humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congrea en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo como no pedirte por la iglesia que se extiende por toda la tierra, por el Papa, nuestro Obispo nuestros sacerdotes y diáconos y todos tus laicos lleva así Señor a tu iglesia a la perfección y por el amor y ahora te pedimos también Señor por nuestros hermanos fallecidos nuestros familiares y amigos y aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa a todos ellos admitilos en tu casa en el cielo que enviará también de todos nosotros especialmente de todos nuestros enfermos nuestros familiares y amigos que necesitan recuperar su salud bendícelos y protégenos Señor y de todos nosotros para que con la ayuda de la Virgen María Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos confiadamente como Jesús el Maestro nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos sobre tu reino agaché tu voluntad en las tierras como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los negros de gente no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Libéranos Señor de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra regalanos la paz y la unidad tú que vives que reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo Jesús aquí presente que esté siempre siempre con todos ustedes con todos ustedes hermanos nos damos fraternalmente el saludo de la paz saludamos a toda la audiencia de Canal 12, de Radio Fría y los que nos siguen a través de la red global, internet deseándoles toda la paz del Señor Jesús Amén 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 Un color de Dios que quitas Amén El pecado del mundo Llen piedad Llen piedad Llen piedad Llen piedad Llen piedad Llen piedad Por río de Dios, si te quitas el pecado del mundo, te envieda, te envieda, te envieda de nosotros. Madre de Dios, si te quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felicen los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy Jesucristo de quien crees en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Hermanos, Jesucristo nos ofrece el alimento de su cuerpo para caminar a su encuentro y mantener viva la esperanza de su retorno. Nos disponemos en oración pidiendo su presencia espiritual en nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, creo firmemente en vos y me entrego a tu santa voluntad. Gracias por visitarme. Te amo, Jesús. Cuerpo de Cristo. 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 la ciudad de nuestro Dios. Al Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, que decorará en la verdad. Al Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Él nos dará a nuestros lados, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación, Él nos guiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Al Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, que decorará la verdad. Venirá al Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, le pedimos que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios, con los que Tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sonido con ustedes. Lo bendiga abundantemente Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado el Adviento, celebramos la Eucaristía, vayamos en paz. Sí, gracias a Dios. Con la alegría de haber iniciado este camino, nos unimos a nuestra Madre María cantando. Amén. 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 Te fuiste a los cerros, camino del sur, llevando en tu sueño guardada la luz. Sintiendo el saludo, gran niñito Juan, santo de alegría, al verte llegar. Peñada de historia, parruzo a beber, nosotros tus hijos nos amamos también. Peñada de historia, parruzo a beber, nosotros tus hijos nos amamos también. Amén. 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 Amén.